Nena, salieron a pasear los vampiros esta noche, así que cuidado, nosotros somos los Jones. Relájate y déjame llegar, pon el octavoz en tu celular. Tiene una belleza gótica, es una princesa mágica en la ciudad, ella es, ella es, ella es una vampireza. Tiene una belleza gótica, es una princesa mágica en la ciudad, ella es, ella es, ella es una vampireza. Simpática, fanática, atracciones automáticas, va directo a los hechos, no le gusta la plática. Una belleza gótica, de noche solo práctica, la chupa como Drácula. Como Drácula y no necesita brújula, te mata con la mirada, la muerte es instantánea, tu posición sanguina. Quedan con la boca abierta, si la miran en la esquina, ataconado y ropa fina, un perfume que termina. Con tu vía respiratoria, la gran mayoría pensaría que hablo de una fantasía, pero es real. Sobrevivo de algún día, de una viva sangre cría, una sensación garnal que yo no conocía. Tiene una belleza gótica, es una princesa mágica en la ciudad, ella es, ella es, ella es una vampireza. Tiene una belleza gótica, es una princesa mágica en la ciudad, ella es, ella es, ella es una vampireza. Y yo sé, que como tú ya no hay otra mujer, tus secretos los quiero conocer. Uh, oh, 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 yeah, eh, eh. Mi nena se pone violenta, cuando se oculta el sol, se dibuja su silueta. Una obra perfecta, de la naturaleza. La llamo por las noches, por eso es mi vampireza. Su belleza me arrebata lentamente un suspiro, me devora entre las sombras cada vez que yo la miro. Su boca me produce un efecto placentero, cuando me muerde el cuello, siento que me muero. Y creo que es perfecta, pues tiene lo que yo quiero. Tiene una belleza gótica, es una princesa mágica en la ciudad, ella es, ella es, ella es una vampireza. Tiene una belleza gótica, es una princesa mágica en la ciudad, ella es, ella es, ella es una vampireza. Esta noche de Halloween, mami, vampiré fe y chico y pequeño, mami, quieres una mordida, que rico. Y se soltaron los vampiros. Seguimos diciendo que nosotros sí que estamos duros, los Jumpstone.